5, 4, 3, 2, 1, dale! Se cierra salto sobre rasante, 120, sigue a la derecha e izquierda 5, larga, estrecha sobre bache, para derecha 6, 80, y rasante larga para izquierda 6, se cierra, pasa cruce, 30, derecha 4, estrecha sobre rasante, no atajes, izquierda 5, se abre larga e izquierda 6, 30, derecha 4, larga, se cierra sobre rasante, 50, no atajes, izquierda 4, para derecha 6, para izquierda 6, larga, 30, derecha 6, sobre rasante, se abre muy muy larga, y frena izquierda 6, larga, sobre bache, y derecha 3, sobre rasante, bache, para izquierda 4, larga, y gira a la derecha 1, se abre larga, asfaltón, no atajes, pasando balas, sigue a la derecha, 30, gira a la derecha 1, se abre sobre rasante, clava, 50, izquierda 5, para recta derecha, sobre rasante, se abre larga, se cierra sobre rasante, para izquierda 5, sobre rasante, se cierra muy larga, para derecha 6, 50, derecha 4, muy larga, se abre recta, sobre rasante, para izquierda 6, para derecha 6, para ojo izquierda 5, sobre salto, 50, izquierda 6, muy larga, se cierra sobre bache, 50, derecha 4, larga, y frena, izquierda 6, sobre rasante, 30, gira a la izquierda 1, no atajes, 30, izquierda 6, 100, derecha 3, larga, se cierra, se cierra troncos al exterior, se abre sobre rasante, 50, estrecha izquierda 6, sobre rasante, muy muy larga, sobre cruce, 30, sigue al centro, sobre salto, para 3, izquierda larga, se cierra 80, recta derecha, sobre rasante, muy muy larga, 30, derecha 3, larga, se abre 80, izquierda 5, izquierda 5, sobre rasante, muy larga, ojo, se cierra 3, para derecha 4, larga, para izquierda 4, para derecha 4, no atajes, 120, rasante, para izquierda 5, se cierra, para derecha 4, larga, sobre cruce, al centro, izquierda 6, muy muy larga, 170, ojo, derecha 5, larga, se cierra 4, frena 50, giro no se ve, derecha 1, se abre muy larga, sobre rasante, 160, sobre baches, izquierda 4, muy muy larga, se cierra, giro a la izquierda, 5, se abre 80, izquierda 4, en la bala, no atajes, 30, giro no se ve, izquierda 2, en torno a bala, piedras, y no atajes, derecha 3, izquierda 3, y derecha 1, se cierra, piedras en torno a bala, 30, derecha 1, no atajes, izquierda 2, 40, gira a la izquierda 2, entre balas, asfalto, sigue a la izquierda, 160, giro, no se ve, no atajes, derecha 3, larga, se cierra 2, 30, recta, izquierda, larga, 30, izquierda 6, larga, 50, sobre salto, 50, izquierda 6, larga, 50, derecha 6, larga, se abre sobre salto, rasante larga, y recta derecha 6, abre sobre salto, izquierda 6, se cierra sobre rasante, y derecha 6, sobre rasante, sigue al centro, sobre rasante, y recta derecha 100, sigue a la izquierda, sobre salto, 50, derecha 6, se abre sobre rasante, 50, derecha 5, 60, sigue a la izquierda, sobre rasante, 30, derecha 5, larga, se abre sobre rasante, para izquierda 6, larga, ojo, se cierra 3, sobre rasante, se cierra para baches, salto, para derecha 4, 50, sigue al centro, salto sobre rasante, 80, derecha 6, sobre rasante, baches, izquierda 6, sobre rasante, frena, 30, derecha 4, larga, 120, recta izquierda, sobre rasante, para recta derecha, sobre rasante, para izquierda 4, se abre sobre rasante, para izquierda 6, larga, izquierda sobre rasante, para izquierda 6, salto sobre rasante, 100, a fondo izquierda, sobre salto, muy muy largo, y sigue al centro, 170, derecha 6, 50, recta rasante, izquierda 6, larga, sobre rasante, para derecha 6, se abre sobre rasante, para izquierda 6, para izquierda 6, larga, sobre rasante, 100, gira la derecha 4, para izquierda 5, para derecha 2, se cierra asfalto, e izquierda 5, ojo, 100, chicane, derecha 1, entrada, izquierda 1, 30, gira la izquierda 3, larga, se abre 6, muy larga, bache, para derecha 6, se cierra 5, graba, 60, izquierda 4, se cierra sobre rasante, pasa cruce, 30, rasante, y derecha 5, larga, sobre rasante, y derecha 6, izquierda 6, larga, ojo, 30, derecha 6, se cierra sobre salto, 30, recta derecha, sobre rasante, larga, para izquierda 6, larga, sobre rasante, para derecha 6, larga, sobre rasante, se cierra 5, para rasante, e izquierda 4, se abre, frena, 80, giro a la derecha, 3, sobre rasante, 80, izquierda 6, se abre, 80, izquierda 4, se cierra 3, para derecha 6, para derecha 6, larga, sobre rasante, ojo, frena, 50, rasante para izquierda, 2, cierra, para derecha 4, larga, sobre rasante, 50, sigue al centro, sobre salto, 120, giro, no se ve derecha, 3, se cierra, se abre, y asfalto, izquierda 6, sobre rasante, larga, se abre, 80, derecha 5, sobre badén, para la beta, para izquierda 6, y paramos, bien hecho.